Hola, la familia crece. Hoy os voy a enseñar al hermano pequeño del Taxus Abilis, el Taxus Winsdome, otra creación de José Sabater. Este es el nuevo cuchillo de Taxus, la marca de José Sabater, el Winsdome. Podríamos decir que es un cuchillo bastante contenido dentro del tamaño estándar al que estamos habituados con cuchillos similares. Así que vamos a ver algunas de sus características. La funda es una funda en piel de color marrón con el sello de la marca de un grosor aproximadamente en unos 2,7 milímetros con doble costura que hace la forma del cuchillo al que cubre casi por totalidad. Está rematada en sus extremos con remaches, tiene una generosa trabilla fija que no se puede desabrochar de aproximadamente unos 7 centímetros de espacio útil para podernos poner un cinturón. Incluso podríamos poner un cinturón algo más ancho, pero que no suele ser habitual. Como decimos, se adapta a la forma del cuchillo y como veis lo protege y evita que se salga. El cuchillo se presenta en dos versiones, una con el mango de nogal y otra con el mango de micarta. Tiene separadores en negro y el mango está fijado mediante tres remaches, uno de los cuales perforado para utilizar cordón fiador. El grueso de la hoja, una hoja en acero, es de 4,2 milímetros con un ancho de pala máximo de alrededor de unos 3 centímetros, 29 centímetros con algunas décimas para ser exactos. La longitud total del cuchillo es de unos 19 centímetros de los que la mitad, es decir, 9,5 corresponden a la hoja y el resto al mango. Vemos que es una punta drop bastante penetrante con un micro bisel muy generoso, lo que nos permite afilarlo con facilidad, además de hacerle un buen cuchillo cortador. El agarre, aun teniendo un mango de tan solo 9 centímetros y medio, a mí me resulta un agarre cómodo. Yo utilizo una talla L de guante y puedo agarrar el cuchillo con relativa comodidad. Si os fijáis en la parte del recazo, agarrándolo de esta manera, todavía me queda medio centímetro para llegar al filo. Os fijáis cómo se puede agarrar el cuchillo y queda perfectamente envuelto con la mano. A la hora de trabajar podemos hacer este agarre algo más retrasado y evitamos que el dedo caiga sobre el filo. No obstante, tiene este rebaje para, precisamente, a modo de pequeña guarda, evitar que la mano se deslice hacia el filo. Quizás los que tengáis la mano muy grande sí que podéis notar este cuchillo con el mango algo escaso, pero se trata de un cuchillo, como os decía, de unas dimensiones contenidas. Este cuchillo lo podemos utilizar en la mayoría de las actividades que tanto nos gustan. Una acampada, una ruta de senderismo, un paseo por el bosque, una actividad de pushcraft, una barbacoa... Es un cuchillo que, al ser bastante contenido, no tiene ese factor miedo, no impresiona tanto como si sacáramos un machete de 30 centímetros de longitud. Y, prácticamente, vamos a poder hacer lo mismo, ya que, en las actividades que os he descrito, lo más típico es que hagamos alguna piqueta, cortemos alguna cuerda, preparemos la comida o preparemos la leña para iniciar un fuego. Pues todo eso, con este cuchillo, lo podemos hacer. ¿Sirve para todo este cuchillo? Para todo, no sirve, pero para casi todo, sí. Como os decía, para todas las tareas más típicas que podemos necesitar en una acampada, no vamos a tener problemas. Corta muy bien, y corta muy bien porque tiene un micro bisel muy amplio. ¿Y qué quiere decir que tenga un micro bisel muy amplio? Si tuviese un micro bisel muy corto, el ángulo sería más abierto, es decir, empezaría, como la hoja tiene un grosor casi de 4 milímetros, aunque el vaciado es plano y va descendiendo, encontraríamos que el micro bisel es un micro bisel con un ángulo muy ancho. Al tener un micro bisel más largo, más atrasado, este ángulo es un ángulo más agudo. Por lo tanto, el corte va a ser más fino. Mirad, vamos a hacer una prueba con esta correa. Es bastante gruesa, de nylon. Vamos a cortarla para que veáis el corte que tiene. Mirad. Y esta correa tiene en el medio un plástico un plástico. Fijaros cómo lo ha cortado. Vamos a hacer otro corte. Esto es nylon y además en el interior tiene un plástico. Fijaros el corte que tiene. Mirad. Así que cortar, corta. Este cuchillo pincha mucho. Mucho no pincha, pero sí que pincha lo suficiente. Ningún cuchillo que no tenga guarda está pensado para clavar, para apuñalar, ya que la guarda es un elemento fundamental a la hora de clavar, para evitar que la mano se deslice hacia el filo. Pero sí que es un cuchillo que tiene una punta bastante aguda que nos va a servir para hacer las tareas. Por ejemplo, se me ocurre de preparar la típica plataforma para fuego por fricción. Si clavamos el cuchillo, podemos hacer un agujero. ¿Veis? De esta manera. Y esta tarea sí que es suficiente, que es lo que vamos a pedir a un cuchillo. Tiene una punta bastante gruesa, una punta robusta, que podemos hacer este típico gesto, este típico movimiento para hacer las tareas típicas. El preparar una trampa, el preparar el apoyo para el fuego por fricción, el hacer una muesca. Para todo eso, lo que pinchas tu cuchillo es más que suficiente. ¿Qué es lo más típico que vamos a hacer en un campamento? Una piqueta. Vamos a hacer una piqueta para que veáis de qué manera más sencilla se puede hacer una piqueta con este cuchillo. Vamos a hacer una piqueta. Vamos a hacer una piqueta con este tipo de madera de la punta, llevarla hacia un lado. Porque muchas veces el centro de la madera, si hacemos la punta justo en el centro, ese lado, esa parte puede ser más blanda. De esta manera, si os fijáis, la punta de la piqueta queda en un lado, evitando el centro. Ya tendríamos la piqueta. Ahora, en la parte de atrás, es bueno hacer un redondeo para evitar que cuando piquemos, la madera se abra. Hacemos así un poquito de redondeo. Así, de esta manera. Y ahora, ya lo único que queda hacer es, si clavamos la piqueta, en esta parte de aquí, en el mismo sitio, vamos a hacer la muesca. Para que no se escape el viento de la tienda. Lo hacemos así. Y de esta manera, nuestro viento nos escapará. Hacemos un poco más. Mirad cómo corta. Esto, si tenemos que hacer muchas piquetas, esto lo podemos guardar también como yesca. Y ahora, vamos tallando aquí. Así. Incluso aquí, por los lados, a mí me gusta darle también un poquito para que quede el viento más protegido y evitar que se salga. Bien, pues ya tendríamos una piqueta hecha con el cuchillo. Como decíamos, no es un cuchillo que esté pensado para el batoneo, pero sí que se puede batonear siempre y cuando adaptemos el tipo de ramas al tamaño del cuchillo. Es posible que necesitemos hacer pequeñas astillas para alimentar, por ejemplo, nuestro hornillo de leña o para iniciar un fuego. Yo aquí he cogido esta pequeña rama y estas las vamos a batonear sin problemas. Colocamos el cuchillo y le damos unos golpecitos. Y veis cómo se abre. Bueno, ahí he llegado a un nudo, me pararé ahí. Pero veis que sí que podemos patonear y hacer la preparación de estas ramas, pues como os decía, para este fuego. Esto sin problema. Ahora ya tendríamos estas ramitas para iniciar un fuego o para servir de combustible. Ahí ha pillado un nudo. Vamos a hacer ahí. Ahí está. Vamos a abrirlo así. Menudo nudo hay aquí. Vale, pues ya tendríamos nuestras ramas. Pues eso para nuestro combustible, para nuestro hornillo de leña. Y también pues algunas virutas que nos sirvan para iniciar un fuego. Así que para que veáis lo polivalente que resulta. Para concluir diremos que es un cuchillo muy polivalente, muy compacto, que nos va a resultar muy útil prácticamente en todas las tareas que vamos a hacer en una acampada o en una ruta de senderismo. Eso sí, tenemos que adecuar las tareas que le vamos a pedir a este cuchillo a su tamaño y a sus características. No podemos exigir a un cuchillo de estas dimensiones, por ejemplo, pues el batonear un tronco de 30 centímetros de diámetro o hacer macheteo. No está pensado para eso. Este está más cerca de los cuchillos auxiliares que del típico cuchillo de supervivencia o el cuchillo de rambo. Teniendo en cuenta esos factores, ya os digo, es un cuchillo muy recomendable. Así que esperando que el vídeo os haya gustado, yo ya me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Os recuerdo que en la descripción os voy a dejar enlaces con más información, enlaces a otras revisiones y yo ya me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros. Un saludo cordial a todos.